Para el hincha el que sufre, la vida es fútbol, para el hincha el que goza, la vida es fútbol, para el hincha el que gana y juega en todas las canchas, en las buenas y en las balas, el fútbol corre en las venas. Fanáticos Radio, Fanáticos Radio, en las tardes de gloria, la vida es fútbol, en las noches de olvido, la vida es fútbol, para el hincha el que gana, y juega en todas las canchas, en las buenas y en las balas, el fútbol corre en las venas. Fanáticos Radio, Fanáticos Radio, Fanáticos Radio, Fanáticos. Fanáticos Radio, 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 Fanáticos